Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a empezar a ver lo que son los fermiones, que son partículas en este caso con spin-ceventero. Los casos más comunes de partículas fermiónicas que se conocen en la naturaleza son, por ejemplo, el electrón. Y en este caso, cómo se empezó a formular una descripción para el electrón en un contexto relativista y en un contexto de teoría de campos. Para eso vamos a empezar a ver lo que son los fermiones y lo que implica hacer un fermión, por ejemplo, que la función de onda tiene que ser completamente antisimétrica para las fermiones y eso conlleva que tiene que aparecer algún número cuántico, que en este caso, para el caso del electrón y para el resto de los fermiones, vendría siendo el spin. ¿Qué hace que haya diferencia entre un electrón y otro? Simplemente porque se pueden orientar, el spin de estas partículas se pueden orientar de manera distinta. Bueno, de esa manera podemos explicar lo que son los niveles atómicos, las capas electrónicas en un átomo, y mucha de la fenomenología y muchas de las predicciones que uno puede generar en base a la teoría del físico de las partículas, utilizar el spin y la conservación de momento angular para poder clasificar y poder darle distintos pesos de probabilidad a los distintos procesos que ocurren en un experimento, por ejemplo. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Aquí la pantalla. Entonces, habíamos empezado a ver un poco lo que son los fermiones y como les comentaba, que nos vamos a referir a estos como partículas de spin cementero. Podría ser spin un medio, tres medios, cinco medios, etc. Tiene que ser spin cementero. Y lo que sabemos, o la evidencia observacional, es que los bloques que constituyen la materia, por ejemplo, que es lo que nos permite armar lo que son los átomos, los núcleos atómicos, las capas electrónicas, etc. Están en base a fermiones, por lo general, que forman estados ligados. Y esos estados ligados, están ligados por interacciones mediadas por bosones. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno tenemos el núcleo atómico y en el núcleo atómico tenemos las capas electrónicas y ambos estados, el protón, que es un fermión, por ejemplo, y el electrón, que es un fermión, están ligados a través de interacciones electromagnéticas y por eso podemos formar lo que son las distintas capas atómicas, las capas electrónicas, que de ahí podemos construir la química, etc. Aparte de eso, también hay que considerar otro tipo de interacciones, como la conservación del momento angular, etc., etc., que permite que se formen las capas de manera cuantizada. Muy bien, entonces en el modelo estándar, como les decía, los bloques básicos para describir lo que es la materia están en base a fermiones. Entonces una de las gracias que tienen los fermiones, por lo menos los que tienen spin 1 medio, es que los podemos encontrar en distintas configuraciones. Una configuración que le llamamos spin up o spin arriba, o spin más 1 medio, y otra configuración donde la partícula tiene spin down, o spin para abajo, o spin menos 1 medio. Entonces, más 1 medio, más 1 medio, estaríamos refiriéndonos a su momento angular intrínseco, que también se conoce como spin. Entonces dentro del sistema de cómo armamos los bloques de la materia, tenemos lo que son los quarks, que son fermiones, y los lectones, que son fermiones. Entonces por eso se les clasifica de una manera común diciendo que la materia está conformada a fermiones, mientras que las interacciones están conformadas por bosones. Pero, como ya habíamos hablado en la clase anterior, las fuentes de fermiones, o sea, de partículas escalares, por ejemplo, en el contexto de electrodinámica de campos escalares, es el campo electromagnético, y fuente de campo electromagnético era el campo escalar. Entonces queda ahí una relación entre ambos sistemas. Entonces, en este caso también la estructura de la materia están conformadas por fermiones, que forman estados ligados gracias al intercambio de bosones. Bien, entonces cuando ustedes han visto, o cuando han visto en cursos de mecánica cuántica, al electrón, tratando de describirlo, incluyendo lo que es su spin, no simplemente la ecuación de Schrödinger, donde la función de onda es un número complejo, sino que tratando de ir a un caso un poquito más realista, donde el electrón sí tiene spin, entonces uno define a la función de onda del electrón como un vector de dos componentes, donde en principio tenemos la función de onda para el estado spin up, y la función de onda para el estado spin down, en el sentido de que ahora tenemos un número cuántico extra para describir que pertenece a esta función de onda que describe al electrón, que viene siendo el spin. Entonces cuando uno integra al spin dentro de la ecuación de Schrödinger, aparece lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger-Pauly. Donde, por ejemplo, tenemos el término que era básico de la ecuación de Schrödinger, cuando es tiempo dependiente, y nos queda igual a este otro término que vendría siendo el Hamiltoniano, el Hamiltoniano para la ecuación de Schrödinger-Pauly, pero dentro de este Hamiltoniano identificamos distintos términos. Por ejemplo, nuestra función de onda tiene dos componentes, aparecen ese objeto que está ahí, que son las matrices de Pauly, aparece la identidad de 2x2, ya que está actuando sobre un objeto que tiene dos elementos, pero aparte, aparecen nuestros queridos compañeros que vimos en la parte del electromagnetismo, el potencial escalar, y el potencial vectorial para el caso del electromagnetismo. Entonces, en ese sentido, como que empieza a haber una relación entre electromagnetismo y spin. Porque, bueno, por lo menos a este nivel, que es la ecuación no relativista del sistema, que es la ecuación de Schrödinger-Pauly, ya empiezan a aparecer relaciones entre ambas. Bueno, en ese sentido, como les comentaba, aparecen muchos de los actores que hemos hablado durante el curso anteriormente, por ejemplo, aparte de los potenciales eléctrico y magnético, vectorial escalar, aparece el campo magnético acoplado a lo que es las matrices de Pauly, y también aparece esta constante que es el magnetón de Bohr. Todo esto fue verificado y observado experimentalmente, por ejemplo, cuando se realizan experimentos donde se manifiesta el efecto Stenger-Lach, donde uno puede separar, uno tiene un haz de electrones y ese haz de electrones se separa dependiendo del spin que lleva el electrón y cómo éste interacciona con el campo magnético. Entonces ponemos un haz de electrones dentro de un campo magnético altamente inhomogéneo, o sea, con un gradiente grande, y se pueden ver que un grupo de electrones se desvía más que otro grupo de electrones, a pesar de que ambos electrones llevan la misma velocidad. Entonces, en ese sentido, pensando solamente en el electromagnetismo clásico, nosotros sabemos que la fuerza de Lorentz o la fuerza de flexión debido al campo magnético solo depende de la velocidad de la carga con la que se mueve sobre el campo magnético. Entonces, en ese sentido, ambas partículas o ambos haces que salen al final deberían haber salido en la misma dirección, no haberlos separado en dos haces distintos. Entonces, de esa manera, sirvió para entender, por ejemplo, este término que está acá, cómo el campo magnético se acopla a las matrices, al spin del electrón a través de lo que se conoce como las matrices de Pauli o el vector de Pauli cuando las ordenamos a las tres matrices como un vector de tres matrices. O sea, un vector de tres componentes donde cada uno de esos componentes es una matriz de Pauli o una matriz de dos por dos. Entonces, en ese sentido, estamos empezando, como ya lo había comentado al principio del curso, con ideas básicas como relatividad, hemos visto el electromagnetismo y poco a poco se empieza a intermezclar ya que, como le había comentado también al inicio, el modelo estándar o la física de partículas se basa en el concepto grande de simetrías y con simetrías vienen corrientes conservadas. Aquí estamos dando cuenta que el electromagnetismo también tiene algo que decir con respecto al spin y lo estamos poniendo latente, por lo menos en este nivel, al nivel de mecánica cuántica, no relativista, por ejemplo con la ecuación de Schrödinger-Powler y que era verificada experimentalmente, no era simplemente una ecuación que se le ocurrió una de ellos simplemente para poderte hacer un problema un poco más difícil de ecuaciones diferenciales, no, está con el soporte experimental observado, medido y cuantificado, en ese sentido apuntando hacia una descripción más completa de la naturaleza. Muy bien, entonces, un poco por la parte más matemática, cuando hablamos de mecánica cuántica no relativista, las matrices de Pauli son las matrices que son relevantes para describir cómo el spin se manifiesta y cómo podemos tener transiciones de spin, cómo una partícula con spin más un medio puede tener una transición a un estado menos un medio, que es lo que está transfiriendo para poder hacer ese tipo de transiciones. Entonces, en este caso tenemos las tres matrices de Pauli que nos van a aparecer de aquí en adelante muchas veces durante el curso, que es la matriz 1 que es con la diagonal 0 y la antidiagonal igual a 1, la matriz de Pauli 2 que es con la diagonal 0 y con la antidiagonal menos i, y la matriz de Pauli 3 con la diagonal 1 menos 1 y la antidiagonal igual a 0. Todas estas matrices cumplen que tienen determinante igual a 0, pero además cumplen lo que se conoce como una relación de conmutación y eso es lo que a ustedes les puede sonar al curso de Mecánica Cuántica cuando se establece la relación de conmutación entre distintos operadores cuánticos, etc., los operadores, las matrices de Pauli también cumplen una relación de conmutación en el sentido de que si hacemos el conmutador de sigma i con sigma j, que si recuerdan lo que es un conmutador significa operar las matrices de una manera menos la operación con las matrices intercambiadas, la relación entre estas matrices básicamente nos da que el conmutador de la matriz de Pauli con la matriz de Pauli va a ser dos veces i por epsilon y jk donde epsilon y jk son el tensor de Levy Chivita por la matriz de Pauli Ks eso quiere decir que tenemos una relación cíclica entre los distintos matrices de Pauli de tal manera de tal manera que las matrices de Pauli 1,2 el conmutador de las matrices de Pauli 1,2 generan la matriz de Pauli 3 por un factor 2i enfrente y así entonces el 2,3 genera la matriz de Pauli 1 con el factor 2i esto y aquí para que le empiece para que le suene la la campana o cuando se acuerden más adelante cuando empecemos a ver distintos grupos de simetrías pero las matrices de Pauli se conocen como los generadores de grupo para la simetría o sea los generadores de grupo del grupo SU2 y que en un contexto simétrico con la simetría de SU2 van a ser fundamentales para poder escribir el laranjiano de un sistema que sea simétrico ante transformaciones del grupo SU2 entonces en ese sentido dentro de todas las simetrías que estamos viendo y de la estructura teníamos la relatividad especial la relatividad especial tiene lo que se conoce representaciones fundamentales o representaciones que nos pueden servir para escribir los campos una es el campo escalar o los objetos que son escalares habíamos visto los objetos que son vectoriales y de hecho también el grupo que genera la relatividad especial que es el grupo de Lorentz tiene una representación donde genera a las partículas con spin un medio entonces digamos que existan campos escalares vectoriales y spinoreales o con spin cementero también es consecuencia del grupo de Lorentz que es el grupo que nos genera la relatividad especial eso hablando en teoría del grupo nosotros estamos viendo la parte más física del asunto pero para que se den cuenta de cuando les comentaba de que la física de partículas se basa en el estudio de las simetrías no es un cuento solamente para que suene bonito es el hecho que la naturaleza se manifiesta a nivel de objetos que tengan algún nivel de simetría no una simetría evidente como simplemente dar vuelta una circunferencia girarla con la mano y que se vea igual es una simetría pero la simetría de la naturaleza es un poco más intrincada para que lo vayan considerando más adelante cuando empiecen a aparecer estas mismas matrices de Pauling en un contexto que podría aparecer un poco fuera de lugar pero que están básicamente relacionados a esto mismo entonces en ese sentido como volviendo al asunto tenemos que las matrices de Pauling por un lado nos van a ayudar a poder hablar por lo menos como fue aquí con la ecuación de Schrödinger-Pauling para poder modelar lo que son las interacciones con el electromagnetismo a este nivel ahora vamos a ver cómo se manifiesta cuando nos vamos a un contexto un poquito más relativista entonces en ese sentido cuando uno habla de la ecuación de cómo podemos ir de la ecuación de Schrödinger a una partícula con spin semi-entero como el electrón que es una teoría no relativista subirla de nivel para que sea compatible con la relatividad especial hay distintas maneras una forma que nosotros vimos fue lo que conocíamos como la ecuación de Klein-Gordon que nos servía para describir un campo escalar como en su momento era la ecuación de Schrödinger sin spin la ecuación de Schrödinger en común es para un campo escalar para una función de onda que es un campo escalar pero respeta la relación relativista no relativista para la energía que la energía es dos veces el momento mal cuadrado es el momento al cuadrado partido por 2m y por otro lado nosotros queremos que si estamos hablando en un contexto relativista necesitamos o queremos que nuestra relación de dispersión o la relación de energía de momento relativista sea la que nos da la relatividad especial que la energía al cuadrado tiene que ser igual al momento mal cuadrado más la masa al cuadrado entonces en el contexto simplemente promoviendo que la energía es un operador diferencial que es la derivada en función del tiempo que el momento es la derivada en función del espacio que es lo que aprendíamos en mecánica cuántica no relativista y lo promovíamos al contexto relativista obteníamos en principio lo que es la ecuación de Klein-Cordon que vale para una partícula escalar o una partícula con spin cero ahora otro camino sería que fue el camino que tomó Paul Dirac cuando desarrolló y lo que se conoce ahora como la ecuación de Dirac es tratar de compatibilizar el hecho de que la partícula tiene spin con el hecho de respetar la relación entre energía y momentum que nos dicta la relatividad especial entonces en ese sentido el camino que tomó Dirac fue un camino distinto porque quería tratar de hacer compatibles ambos sistemas spin y relación de energía momentum relativista mientras que la ecuación de Klein-Cordon era más evidente pero simplemente notaba la información sobre un campo escalar bien entonces ya más o menos lo que les comentaba cuando vemos la ecuación de Schrödinger no relativista aquí vemos evidente que este término que está acá lo asociamos con la energía mientras ese término que está acá bueno en este caso sería el momentum cuadrado bueno si no menos adelante sería el momentum al cuadrado y en el caso de Klein-Cordon esta cosa que está acá se transforma en nuestra energía al cuadrado esta cosa que está acá se transforma en nuestro momentum cuadrado y vemos que es energía cuadrada igual momentum cuadrado por más la masa al cuadrado entonces en ese sentido teníamos que desde el punto de vista relativista como el espacio y el tiempo en realidad son solo un objeto que es el espacio o tiempo no hay distinción no hay ambigüedad en por qué las ecuaciones de movimiento tienen que favorecer al espacio en más potencias o sea que aparezcan las coordenadas espaciales en más potencias que las coordenadas temporales entonces ahí vemos una de las primeras recetas para poder construir lo que sería la ecuación de Dirac que en este caso vemos que si queremos definir una ecuación o un operador o una ecuación diferencial en un contexto relativista tenemos que tratar al espacio y al tiempo en igual número de potencia eso quiere decir que por ejemplo para el caso no relativista tenemos la energía o el tiempo en una unidad y al otro lado tenemos el espacio en dos unidades o el operador diferencial en dos unidades mientras para el caso relativista tenemos el tiempo en dos unidades y el espacio en dos unidades entonces en ese sentido lo estamos tratando de manera igual en el caso relativista entonces eso es base para poder escribir lo que es la ecuación de Dirac que significa hacer por lo menos tiene que cumplir que estos dos coordenadas la espacial y las temporales aparezcan en un mismo número de potencias en el caso de cada uno entonces en ese sentido lo que ideó por Dirac fue decir bueno si yo sé que mi Hamiltoniano lo que sabemos es que la ecuación de Schrodinger tiene esa forma entonces yo quiero poner que mi Hamiltoniano tenga las mismas unidades en momentum que las coordenadas temporales entonces en ese sentido él propuso un Hamiltoniano que tiene la forma de como el momentum es un vector aquí tendría que ser un vector como la masa no necesariamente tiene que tener unidad uno en frente le puso un factor beta y que si lo traspasamos al mundo de operadores diferenciales sería menos i alfa vector producto punto el gradiente o el nabla más beta veces m entonces para que todo tenga sentido porque si eso fueran números no podríamos escribir lo que es la ecuación relativista o sea porque cuando hagamos h cuadrado o sea queremos que obtener p cuadrado más m cuadrado entonces si agarramos esto y que fueran simplemente números y si hacemos digamos si esto lo llamamos e y nosotros tenemos alfa p más beta m si hacemos e cuadrado e cuadrado en este caso sería alfa cuadrado p cuadrado más beta cuadrado m cuadrado más dos veces alfa p beta m entonces para que se respete la relación relativista tendría una incompatibilidad porque en principio alfa tendría que ser uno beta tendría que ser uno pero no aparecería este otro término que no representaría lo que está pasando con la ecuación con la relación de energía relativista entonces la única manera de poder generar una ecuación que tuviese sentido era que el vector alfa fuera un vector de matrices y el vector beta fuera una matriz también no valía para una función que solo fuera un número necesitamos irnos a más dimensiones para poder más dimensiones en cuanto a la estructura de estas matrices no más dimensiones espaciales ni temporales para que tuviera sentido entonces en ese sentido lo que de esa forma lo que se conoce como la ecuación de Dirac cumple esta relación que i veces la derivada en función del tiempo más i veces alfa punto el nabla menos beta m por la función de onda hablando sobre la función de onda tiene que ser igual a cero donde alfa y beta son matrices y por lo tanto ese objeto que está ahí llevaría una identidad de las unidades de las matrices que sean correspondientes muy bien entonces en ese sentido como yo les decía necesitamos que nuestras ecuaciones nuestra ecuación de Dirac o la composición entre alfa y beta tiene que ser de tal manera que nuestra Hamilton al cuadrado nos dé la relación de la energía y el momento real de vista e cuadrado igual p cuadrado más m cuadrado que es lo que queremos entonces en ese sentido como les decía agarramos nuestra Hamilton al cuadrado hacemos la expansión esta vez no asumiendo que son números asumiendo que son matrices por lo tanto no podemos llegar y intercambiar los valores entonces por un lado vamos a tener alfa punto p al cuadrado más beta m al cuadrado más alfa punto p beta por m más beta m alfa punto p que sería tomando y respetando el orden de la multiplicación o de la acción de cada una de estas matrices sobre la otra esto que está acá nos va a establecer las reglas que tienen que cumplir las matrices alfa y la matriz beta para que la ecuación de arriba la ecuación de la energía relativista se cumpla entonces por ejemplo de lo que tenemos arriba vamos a tener como les decíamos como les decías tienen que satisfacer que eso es p cuadrado más m cuadrado y eso va a implicar primero que nada por ejemplo que ese término que está acá nos va a decir que beta cuadrado tiene que ser la identidad alfa punto beta lo que tenemos acá alfa o sea alfa el elemento yésimo actuando con beta de que esto que está acá es un número va a ser un número estas son matrices nos va a dar que alfa punto alfa beta más beta alfa tiene que ser igual a cero porque no existe esos términos mezclados en la ecuación relativista eso se va a conocer como una relación de anticonmutación o sea tenemos los conmutadores que son los paréntesis cuadrados que son básicamente qué pasa cuando intercambiamos y damos vuelta el signo mientras que el anticonmutador es qué pasa si nosotros damos vuelta los objetos y los sumamos en el sentido que el anticonmutador de A cova B significa A por B más B por A mientras que el conmutador perdón de A B significa A B menos B A solamente para que lo tengan en consideración entonces una de las primeras cosas que nos empieza a dar la ecuación de Dirac es que no requiere de conmutadores como en mecánica cuántica no relativista que los conmutadores eran esenciales acá empiezan a aparecer a manifestarse objetos que son de naturaleza que anticonmutan entonces por ejemplo como les decía tenemos que satisfacer que A por A y el anticonmutador de alfa yésimo con beta tiene que ser igual a cero ya que ese término tiene que desaparecer y por otro lado tenemos que el elemento alfa y anticonmutando con el elemento alfa j tiene que corresponder a dos veces la identidad matricial por la delta de Kronecker eso quiere decir que alfa y con alfa j anticonmutan con dos veces la unidad mientras que alfa y con alfa y altera bueno eso sí anticonmutan dos veces la unidad pero si y y j son distintos el anticonmutador vale cero que significa que el anticonmutador vale cero si lo vemos de acá arriba bueno podemos ir a la a la diapositiva acá que significa que un anticonmutador sea cero va a significar estamos con rojo o negro que el anticonmutador sea cero significa que cuando mis matrices o cuando mis operadores se intercambian aparece un signo menos cada vez que yo doy vuelta a mis matrices el orden de operación de mis matrices me aparece un signo menos entonces por ejemplo una de las propiedades que tiene el anticonmutador es que si hacemos el anticonmutador de a con a consigo mismo significa que a al cuadrado más a al cuadrado tiene que ser cero o por un lado que a al cuadrado tiene que ser menos a al cuadrado esto claramente los números reales o los números que son objetos escalares no lo cumplen excepto el cero para que tenga sentido pero otros objetos van a poder cumplirlo pero que son estructuras un poco más complicadas bien entonces vamos a tener que en la ecuación de Dirac nos aparecen estos nuevos objetos nuestros nuevos conceptos que son los anticonmutadores que básicamente nos dicen que pasa si intercambiamos de orden nuestras matrices si le aparece un signo menos o si tiene alguna relación un poquito más complicada lo que no ocurría con los conmutadores los conmutadores simplemente nos deciden que si un operador conmuta con otro simplemente podemos intercambiar de lado y no pasa nada uno atraviesa al otro sin problema bien así cuando cuando escribamos lo que son las matrices de que aparecen en las matrices de Dirac o sea que te aparecen en la ecuación de Dirac van a empezar a aparecer distintas formas porque como bien saben para poder escribir las matrices alfa y beta pueden existir distintas maneras porque va a haber una familia de matrices que cumplan estas relaciones entonces en el sentido que aparecen algún tipo de aparecen distintas tipos que se llaman de representaciones que es como una cierta convención para establecer cómo son las matrices lo primero que aparece como consecuencia de lo anterior de todas las relaciones que aparecen es que las matrices alfa y beta tienen que ser matrices de 4 por 4 o sea tienen que tener cuatro componentes 4 por 4 4 por 4 y en principio las podemos describir en términos de las matrices de Pauli o sea las mismas matrices de Pauli que aparecían en el caso no relativista que nos ayudaban a describir lo que es el spin aparecen en la ecuación de Dirac que aunque yo ya les conté para qué sirve la ecuación de Dirac quiere describir a las partículas con spin en un contexto relativista pero ya no son matrices de 2 por 2 las que actúan sobre lo que sería nuestra función de onda sobre nuestro objeto que describe a las partículas fermiónicas sino que son objetos de cuatro componentes vamos a tener dos tipos de representación la representación que se conoce como representación quiral esta es la forma como lo escribe en inglés simplemente cuando lo vean en los libros si no sería con Q pero la representación quiral donde nos dice que las matrices alfa y cumplen que son menos la matriz sigma y en la primera diagonal y en la segunda parte de la diagonal tendríamos sigma y solamente habría una diferencia de un signo menos y la matriz beta sería que en la antidiagonal tenemos sigma 0 sigma 0 después tenemos lo que es la representación de Dirac y en la representación de Dirac alfa y tiene en la antidiagonal a las matrices de Pauli mientras que en la la matriz beta es en la diagonal tiene menos sigma 0 más sigma 0 ahora se preguntarán ¿qué cosa es sigma 0? sigma 0 es simplemente la identidad es la matriz de identidad de 2x2 entonces la identidad de 2x2 entonces en principio ahora tenemos cuatro matrices de Pauli o para ponerla un poco más común tenemos la identidad que sería la matriz 0 de Pauli la matriz 1 la matriz 2 la matriz 3 que son las que vimos anteriormente ahora ¿por qué aparece la matriz 0 o sea la matriz 0 y por qué le puse matriz 0 y eso va a estar relacionado también con la misma estructura del espacio-tiempo ¿te acuerdan? cuando escribíamos los cuadrivectores que poníamos x0 que era la coordenada temporal x1 x2 x3 que eran las coordenadas espaciales en las matrices de Pauli esto ya nos está indicando que para allá vamos a ir que vamos a tratar de describir estas matrices alfa y beta de una manera que sea compatible con relativa especial o en notación de relativa especial para que sea todo mucho más compacto porque nadie quiera andar escribiendo siempre alfas y beta haciendo una extensión si es que tal vez los podemos escribir de una manera unificada ya sea el vector alfa con el vector de matrices alfa con la matriz beta muy bien ahora dentro y desde ahora más o menos vamos a estar usando lo que son lo que vamos a llamar los la representación quiral dentro del de lo que es la ecuación de Dirac nos vamos a basar más que nada en esta representación con esta convención porque es la que en donde el modelo estándar o el modelo de física de partículas actual se describe de mejor manera es más fácil de describir y podemos visualizar distintos procesos de manera mucho más fácil en ese sentido nuestra función de onda o el objeto que antes hubiéramos identificado con la función de onda para la ecuación de Schrodinger como ya les dije es un objeto de cuatro componentes y dentro de esas cuatro componentes nosotros vamos a identificar dos bloques de dos elementos el primer elemento o los primeros dos elementos de la parte de arriba de ese espinor que le vamos a llamar el espinor L y las componentes de abajo del espinor R y los vamos a conocer como estados quirales y ya vamos a ver qué significan que sean estados quirales y recuerden que estos elementos en realidad son objetos que tienen dos elementos a su vez dos funciones de onda entonces decimos que el elemento el espinor L tiene una función de onda phi1 phi2 y el espinor R tiene una función de onda phi3 phi4 ¿por qué los subdividimos? porque básicamente el espinor L y el espinor R van a ser nuestro elemento básico para describir a las partículas con spin un medio imagínense que estamos viendo en la representación quiral pero en la representación de Dirac nosotros podemos escribir de la misma manera pero no llamándolo phi1 y phiR porque estos son estados quirales pero podemos escribir en la parte de arriba tenemos al electrón y en la parte de abajo tenemos el positrón la antipartícula del electrón donde el electrón está descrito con un objeto que tiene dos componentes que sería spin up y spin down y el positrón con un objeto de dos componentes que sería spin up y spin down acá como lo vamos a ver en esto que son la representación quiral los objetos que están o como están ordenados dentro del espinor ya directamente le vamos a llamar espinor a este objeto el psi que está acá de cuatro componentes lo describimos en dos estados que son o dos bloques que son y le denominamos espinores de vile o estados quirales espinales de vile uno que le vamos a llamar left handed que eso significa que es como en castellano es lesbogiro mientras que right handed que es dextrogiro o sea básicamente que gira a la izquierda o que gira a la derecha nombres que por el momento no tienen mucho sentido pero los vamos a ver ahora a continuación si agarramos la ecuación de Dirac escrita de esta manera en las matrices alfa y beta que tenemos de esa forma y la expandemos y la expandimos usando la representación quiral de las matrices alfa y beta lo que vamos a obtener es una matriz una ecuación en la ecuación de Dirac que nos describe en términos de estos estados que yo llamé estados quirales left handed y right handed tenemos la componente inicial que actúa en la parte temporal con la parte espacial multiplicando las matrices de Pauli más que eso va a ser la parte left handed y la otra parte que es right handed donde aparece lo que es proporcional a la masa aquí aparecería Fri-Ray y Fri-Line ya al otro lado aparecería lo mismo pero al contrario intercambiado salvo con un signo menos en esto que está acá si se dan cuenta la única diferencia aparte de intercambiar L con L es que aparece un signo menos en la parte donde aparece el vector de Pauli eso nos va a implicar distintos objetos o distintas interpretaciones por ejemplo si la partícula no tiene masa o por lo tanto el término M que está acá es igual a cero entonces vamos a tener que nuestras matrices de Dirac o nuestra ecuación de Dirac que es simplemente el I de T menos eso tenemos que es I sigma cero de T menos sigma punto gradiente y le más beta M me falta el sigma cero no hay beta sigma cero m phi r igual cero que sería una de la primera ecuación y la segunda ecuación sería I sigma cero de T más sigma vector gradiente phi right más sigma cero m phi left igual a cero que sería la ecuación de Dirac expandida si la masa es igual a cero ya nos damos cuenta que estos términos que están acá van a ser igual a cero y por lo tanto tenemos todos estados que están desacoplados o sea tenemos una ecuación diferencial para phi left y una ecuación diferencial para phi right si lo reinterpretamos en términos de energía y momento lo que tenemos acá sería la energía menos el sigma punto p que nos estaría nos imaginaría en cierta manera lo que teníamos en la ecuación de Schrödinger Paulin pero lo que nos damos cuenta es que tenemos dos estados en un caso tenemos que el estado left handed es auto valor auto vector auto estado en este caso del operador Hamiltoniano porque nos daría en la misma función de onda en ambos lados la misma función y nos damos cuenta que el estado phi left cumple que sigma punto p tiene que ser menos mientras que el right quiere decir que sigma punto p tiene que ser más eso si lo interpretamos como partículas como momentum y sigma y el vector sigma como el vector de spin por llamarlo de una manera nosotros diríamos que las partículas que definimos left handed o que giran las de izquierda son partículas donde su momentum es antiparalelo al spin eso quiere decir que estas partículas las que son left handed nosotros tenemos que por ejemplo si el momentum apunta para allá el spin de nuestra partícula apunta en el otro lado mientras las que son right handed tenemos que el momentum apunta hacia allá y el spin apunta en ese mismo lado entonces que eso que quiere decir más o menos que unas giran usando la regla de la mano derecha o sea por eso son left handed o sea right handed porque el momentum y el spin apunta en la misma dirección y las que son left handed sería la mano izquierda que giran en sentido contrario o sea sentido horario y sentido antihorario si lo quieren ver hace una descripción pictórica entonces tenemos que nuestros elementos básicos para describir la ecuación de Irak no es el spinor de cuatro componentes sino que son los spinores de Bay de dos componentes que son lo que conocemos como estados quirales porque aquí estamos viendo el operador de Pauli con el producto punto con el momentum de nuestra partícula entonces tenemos todos esos estados eso va a significar otra cosa que cuando tenemos spinores fermiones sin masa debido a que la masa como les decía antes la masa nos va a producir que se nos va a mezclar con el spinor right handed entonces tenemos que partículas que solo tienen o partículas que no tienen masa solo van a poder estar en un estado de iralidad solamente van a poder ser left handed o right handed mientras que partículas con masa van a ser una mezcla de estados left handed y right handed al mismo tiempo como va a ser el caso del electrónico partículas sin masa dentro de la descripción del modelo estándar son los neutrinos y los neutrinos van a aparecer solo como una componente o como un espinor de dos componentes el espinor claramente eso es lo que está en el modelo estándar así como está ahora sabemos que los neutrinos tienen masa y por lo tanto es necesario incluir otro tipo de espinores para poder describir esa particularidad pero al nivel del modelo estándar como está en la actualidad los neutrinos son partículas sin masa y por lo tanto solo existen las componentes que se llaman left handed para los fermiones que describen a los neutrinos bien entonces ahora vamos a hacer el salto a la parte covariante eso quiere decir cómo vamos a simplificar nuestras ecuaciones de Dirac y todo para que quede mucho más simple y en ese caso nosotros tenemos que vamos a definir que nuestro vector de Pauli que era anteriormente un vector compuesto de las tres matrices Pauli lo vamos a escribir de una forma covariante vamos a tener covariante en el sentido que va a transformar vía transformaciones de Lorentz entonces en ese sentido nosotros tenemos la matriz de Pauli sigma mu el vector de Pauli o el cuadrivector de Pauli sigma mu donde ordenamos sigma cero sigma uno sigma dos sigma tres y el cuadrivector de Pauli sigma tilde que va es una diferencia que va a ser sigma cero menos sigma uno menos sigma dos sigma tres en el sentido que tenemos que vamos a tener el vector sigma tilde que va a ser sigma cero menos sigma vector y el cuadrivector de Pauli que va a ser sigma cero sigma que y así cumplimos vamos a definir que o sea lo vamos a definir de esa manera por una razón muy evidente pero ahora lo vamos a ver más directo que va a significar si compactamos eso que está aquí va a significar que nuestras matrices de nuestra ecuación de Irak se va a poder escribir de una manera muy conveniente si se acuerdan en la ecuación de Irak que tenemos acá tenemos sigma cero menos sigma vector en la ecuación de acá abajo tenemos sigma cero más sigma vector uno multiplicando el tiempo y uno con el espacio tiempo espacio entonces nosotros ya sabemos que cuando aparece tiempo y espacio sumado en mismos órdenes de potencia se pueden escribir o existe una forma bastante práctica para poder escribirlo de una forma covariante como contracciones de cuadrivectores y en este caso vamos a tener que cada una de las componentes de nuestra ecuación de Dirac va a ser I veces sigma tilde mu de mu actuando sobre phi left menos m c right igual cero y la otra ecuación de Dirac es I veces sigma mu de mu c right menos m c left igual cero entonces en esa manera ya la ecuación no es necesario tanto escribir tan largas ya se ha compactado un montón la hemos compactado de una manera que ahora tenemos dos ecuaciones donde por lo menos ya sabemos que existen unos bloques que lo hemos escrito de manera covariante que son los vectores de Pauli sigma y sigma tilde sigma tilde va a estar acompañando los campos left handed y el sigma va a estar acompañando los campos right handed para que lo tengan siempre como notación o una hemotecnia para acordarse muy bien entonces ahora si volvemos a lo que es la ecuación de Dirac original que quiere decir nuestra nuestra ecuación que depende de alfa y beta podemos sacar algunas propiedades extra por ejemplo que si actuamos dos veces la ecuación de Dirac sobre si actuamos el operador de Dirac otra vez sobre la ecuación de Dirac menos beta m debido a las relaciones de las matrices alfa y beta lo que vamos a obtener es básicamente esto que está acá y eso significa y eso que está ahí es lo que aparecía en la ecuación de Klein-Gordon más el término m cuadrado que es la ecuación de Klein-Gordon y eso significa que cada elemento de nuestro espinor recuerden que el espinor tiene cuatro componentes cada elemento del espinor cumple con la ecuación de Klein-Gordon además o sea al igual que el electromagnetismo las ecuaciones de Maxwell se guardan también cada una de las componentes del elemento del amu el a cero a uno a dos a tres cumple con la ecuación de Klein-Gordon acá cada uno de los elementos del espinor la componente un, dos, tres, cuatro de nuestro espinor sí cumple la ecuación de Klein-Gordon porque satisface la relación de energía relativista pero además tiene algunas restricciones extras dadas por la estructura de las matrices gamma de las matrices alfa y las matrices beta que son las que establecen las relaciones entre las distintas componentes de nuestro espinor entonces sea como sea todos estos distintos campos que hemos visto el escalar vectorial y espinorial que estamos viendo ahora satisfacen las mismas reglas por lo menos sus componentes cada una de sus componentes se propagan o tienen una una ecuación de propagación similar a una ecuación de Klein-Gordon más restricciones extras que las relacionan la componente uno con la dos con la tres con la cuatro a través de las matrices sigma o las matrices alfa y beta muy bien entonces vamos a dejar un ejercicio para que ustedes lo hagan para que practiquen que realmente es comprobar que por lo menos en la representación quiral nosotros tenemos que los vectores que las matrices alfa y beta cumplen las relaciones de anticonmutación que les mostraba al inicio y de esa manera vamos a avanzar un poquito más también aprovechando de que de que estamos en este en esta modalidad de de ecuaciones de Dirac para seguir excavando un poquito la simetría que hay detrás entonces aparte de este ejercicio vamos a seguir viendo cómo podemos mejorar la nomenclatura de la ecuación de Dirac y irnos a un estado que aún es más que un estado una forma de escribirlo aún más compacta y más más bonita de cierto aspecto entonces aparte las matrices alfa y beta de por sí no son tan bonitas de describir por el mismo hecho de que tenemos alfa y beta son dos letras separadas entonces una manera es tratar de describir las matrices alfa y beta como un único objeto con el mismo símbolo en cierta manera para que quede todo de una manera covariante fácil de escribir como acá como escribimos con las matrices sigma ya sabemos que sigma mu o sigma mu tilde las podemos contraer con las derivadas en el espacio-tiempo entonces en ese sentido se generan lo que se llaman las matrices gamma que son una forma más compacta de poder describir las matrices alfa y beta de la ecuación de Dirac y por lo tanto describir lo que es la ecuación de Dirac de una forma mucho mejor entonces por ejemplo vamos a tener la matriz gamma 0 que va a corresponder directamente a la matriz beta y la matriz gamma i o la componente iésima del punto de vista espacial que va a ser simplemente beta por gamma de tal manera que vamos a generar un nuevo vector o un vector contra variante de matrices que le vamos a llamar las matrices gamma comúnmente conocidas como gamma mu donde tenemos por un lado gamma 0 y después tenemos las partes espaciales que serían las gamma i ¿Cuál va a ser la gracia de las matrices gamma? y es donde empieza la que las expresiones se hacen más compactas es que las matrices gamma cumplen una relación de anticonmutación mucho más compacta que en el caso de las ecuaciones de alfa y beta si se dan cuenta la alfa y beta cada una tiene una regla distinta mientras que las matrices gamma cumplen la relación de anticonmutación que gamma mu coma gamma nu el anticonmutador de eso va a ser igual a 2 g mu nu donde g mu nu recuerden que es la métrica del espacio-tiempo del espacio-tiempo plano entonces es una notación mucho más compacta y que nos va a permitir describir la ecuación de Dirac de una forma mucho más bonita esto que va a implicar si hacemos gamma mu cuadrado o sea gamma 0 perdón gamma 0 nos va a implicar como esto es 0 entonces digamos el anticonmutador de gamma 0 bueno vamos a hacerlo en la nota de abajo tenemos la relación de anticonmutación dentro de nuestras matrices gamma que son 2 veces gamma mu nu y ya sabemos que si hacemos gamma 0 gamma 0 esto es gamma 0 al cuadrado más intercambiamos gamma 0 con gamma 0 que sigue siendo gamma 0 gamma 0 al cuadrado y va igual 2 veces g mu nu que sería g 0 0 y g 0 0 es 1 entonces este objeto vale 2 y este objeto tenemos 2 veces gamma 0 y por lo tanto nos va a quedar que gamma 0 al cuadrado va a ser simplemente la identidad de 4 por 4 tenemos que el cuadrado de la matriz gamma de las matrices gamma gamma 0 es 1 mientras que el cuadrado de las matrices gamma i es menos 1 y tenemos relaciones fáciles de recordar sobre propiedades que cumplen las matrices gamma lo que con las matrices alfa y beta era más complicado que más tiene de bonito las matrices gamma que en la representación quiral se escribe de manera uniforme eso quiere decir que nuestras matrices gamma que son la composición de las matrices alfa y beta tenemos que en la antidiagonal tenemos 0 o sea en la diagonal tenemos 0 y en la antidiagonal tenemos sigma mu y sigma tilde mu para la matriz gamma mu de esa manera tenemos que en esta representación quiral las matrices gamma se escriben de manera uniforme con respecto a los cuadrivectores de Pauling que vimos anteriormente para la ecuación de Dirac si tratemos la representación de Dirac la representación de Dirac en este caso es un poquito menos estética porque nota que el gamma 0 es menos gamma 0 menos sigma 0 sigma 0 gamma i va a ser en la antidiagonal sigma i menos sigma i pero en la representación quiral todo es mucho más estético y por eso es la representación que se utiliza para describir mucho los procesos de misiles partículas para escribir el lagrangiano que describe al modelo estándar muy bien entonces ya para ir terminando vamos a terminar con las matrices gamma así después ya podemos trabajar directamente sobre esto tenemos que vamos a poder generar una quinta matriz o sea tenemos cuatro matrices que es la gamma 0 hasta la gamma 3 vamos a generar una quinta matriz que se llama gamma 5 que va a tener una implicación gigante para describir otros procesos en física partícula que tienen que ver con el cambio de helicidad y con la como cambian ante el cambio de CP que guarden conjugación de carga y paridad la matriz gamma 5 es esencial en esos procesos y la matriz gamma 5 cumple que la relación de conmutación de esta conmutación con la otra gamma mu es 0 y en la representación quiral nuestra gamma 5 equivale a menos sigma 0 sigma 0 0 0 en la diagonal tiene menos sigma 0 sigma 0 recuerden que sigma 0 es la identidad de 2 por 2 entonces no se asusten al ver un sigma 0 acá ¿qué significa eso? que si yo hago un medio la identidad de 4 por 4 menos gamma 5 obtengo sigma 0 en esa esquina y si hago 1 más gamma 5 partido por un medio o sea dividido por 2 me aparece el sigma 0 hasta acá esto significa que aparecen estos objetos que se llaman los operadores de proyección quiral p left handed y p right handed ¿qué implica eso? que estos operadores si lo actúo sobre mi espinor que está compuesto por c left y c right significa que c left como tiene solo el cachito acá arriba libre solamente me va a entregar la parte relacionada con c left mientras que el operador right actuando sobre nuestro espinor de 4 componentes me va a entregar solo el cachito que está acá abajo el c right entonces los operadores c left p left y p right nos sirven para poder filtrar las componentes left handed y right handed de un espinor de 4 componentes van a cumplir otras propiedades que son que son idempotentes en el sentido de que si yo actúo varias veces p left es como si actuara solamente una vez lo mismo p right y lo actuamos de manera mezclada o sea p right p right con p left o p left con p right nos van a dar siempre cero porque los proyectores van a cancelar la parte que no es left handed o right handed entonces si lo aplicamos de manera intermedia o sea 1 y 1 vamos a terminar obteniendo un cero y eso va a ser súper útil para poder describir este tipo de descripciones bueno entonces como ejercicio y aquí vamos a dejar la clase hasta hoy les dejo que muestren las siguientes propiedades que la contracción de las cuatro matrices gamma o sea gamma mu gamma mu arriba abajo es cuatro veces la identidad que gamma mu gamma nu contraído con gamma mu o sea un sándwich de gamma mu es actuando sobre gamma nu va a ser igual a menos dos veces gamma nu y también mostrar que es la representación que podemos pasarnos de una representación a la otra a través de una transformación que es esta matriz que está acá la matriz u que está compuesta solamente por identidades entonces en el sentido que como podemos pensar de cierta manera que en la representación de dirac o en la representación quiral es simplemente están relacionados a través de un cambio de coordenadas entre los distintos sectores simplemente agarramos unas matrices las mezclamos según esa matriz u y una transformación unitaria y obtenemos la representación de dirac y si esas matrices de dirac las mezclamos de otra manera obtenemos las matrices de representación quiral o sea básicamente estamos describiendo el mismo objeto en dos bases distintas muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá en principio si tienen dudas preguntas las hacemos ahora muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá voy a parar la grabación y si tienen dudas preguntas quedamos hasta acá si no no Gracias.